Concepción, la tiene Limache, se quiere acomodar, ahí está Castro, le va a pegar, le pegó, gol de Limache. Gol de Limache. Mediante lanzamiento penal puede caer la igualdad. Claro, penal en contra de Christopher Salas. Va a venir la orden de Don Julio Bascuñán. Se toma su tiempo Don Julio, le va a decir algo a Castro, también a Toro, que lo aplaude a la pasada. Vamos más, puede caer el empate. Ahí viene la orden de Don Julio Bascuñán, ahí está el pitazo. Viene corriendo más, le va a pegar, le pegó, gol, 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 gol. 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 Esta pinilla. Vamos, Elso. Viene la orden de Don Julio Bascuñán. Ahí está el silbato. Viene corriendo Pinilla, levanta la vista, le pegó, gol de Limache. Hay gol de Limache. En los 13 minutos del segundo tiempo. Por retiro Castillo. Va a jugar Celso. El largo envío buscando el cabezazo de... Ofensivo en definitiva. Diego Alvarez. El lateral lo jugó rápido Matt Lagos juntándose con Reyes. Otra maná. Ahí está Matt, levanta la vista. Se va juntando con Christopher Salas. Salas para Ramírez. Va a ingresar al área Ramírez. Le alcanzaron a pinchar la pelota. El balón lo tiene Manríquez. Manríquez va tocando para Christopher Salas. Es una tromba, tromba Concepción buscándole la igualdad. La tiene Salas. Sigue Christopher. Toca atrás con el Benja Cruces. Cruces buscando a Matías Reyes por el sector derecho. Lo viene a marcar Toro. Sigue Reyes. Va tocando para el medio para quien. Ahí está. Brian Fuente le va a pegar. Rebota un gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se la juega toda Esteban González. Sale con la camiseta número 5, Rodrigo Acum, que es defensa central. E ingresa con la camiseta número 7, Ignacio Sepulgan. Vamos a ver cuál es la movida táctica del técnico Esteban González. Me parece que razonable sería que retrocediera Benjamín Cruces a la posición de defensa central, como lo vemos, de hecho, parado junto a Matías Manriquez, pero es una jugada eminentemente ofensiva del técnico Esteban González. Sí, porque posiciona inmediatamente a tres delanteros, Reyes Benavente, sí, pero si te fijas, está como centro delantero, este momento, cuidado que la pelota la tiene Sala, el pase que viene buscando, ahí está, el centro, el Nello, el Nello, el Nello, golazo, 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 goool, 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 goool. ¡Gracias!